Con 600 elementos. En cada patrulla debe de haber 3 elementos. ¿En dónde van perdiendo terreno? Vamos ganando. Yo lo veo desde ese punto de vista. Estamos ganando porque si tenemos la participación de la sociedad que está denunciando delitos, que está demandando mayor participación de la policía, quiere decir que hay interés y allí puedo decir que estamos ganando. Vamos a ir, por ejemplo, a este primer bloque. Va a salir para toda la parte que tiene que ver con la terminal de Toluca, con el mercado Juárez, hasta llegar al seminario.